Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a trabajar el Opinion Essay, el ensayo de opinión. Presentamos la tarea de hoy. Escribe un ensayo de opinión sobre un tema dado por tu profesor o profesora. Recuerda usar toda la gramática y el vocabulario que tú has aprendido, pero sobre todo la gramática y el vocabulario de esta unidad. Cuando escribimos un ensayo de opinión, queremos convencer a nuestro lector de que nuestro punto de vista es el mejor. Vamos a ver el tema. ¿Es el SIDA un tema importante? Vamos a estudiar el plan y leemos el modelo. Primero vamos a escribir una introducción que establezca nuestra opinión claramente desde el principio. Así, el párrafo de introducción sería En mi opinión, el SIDA es uno de los temas más importantes en los que se tienen que encontrar los jóvenes de hoy. El hecho de que muchos jóvenes son sexualmente activos hace este problema incluso más grande. Me queda claro que constantemente se le dice a la gente los peligros de esta enfermedad y se le ofrecen formas de prevenirla. Fijaros que son dos pasivas. En este caso tenemos el opening que vamos a establecer el tema y vamos a dar nuestra opinión claramente. En este primer párrafo, las ideas principales van a ser que el SIDA es muy importante y que los adolescentes son sexualmente activos. Continuando dando suficientes hechos y ejemplos para que nuestra opinión esté soportada. Vamos a decir por qué no estamos de acuerdo con las opiniones que nos contradicen las nuestras. Así, esta parte quedaría. Yo creo que no es suficiente para tener programas educacionales en la escuela. Como lo veo, información sobre este tema importante debe ser clara y fuerte para que pueda hacer un impacto en los niños. Yo creo que las fotos, películas y adverts deben aparecer en todos los lugares públicos. Además, hay campañas de gobierno. En este segundo apartado, el cuerpo, vamos a dar peso a nuestra opinión con hechos, ejemplos y opiniones. Debemos incluir una nueva idea en cada uno de los párrafos. Por ejemplo, en este segundo apartado, vamos a decir que la escuela no es suficiente y que se necesitan pósters, películas o anuncios. Así empezamos. I believe that, creo que, no es suficiente tener programas de educación en la escuela. Como yo lo veo, as I see it, la información es el tema importante, tiene que ser claro y fuerte para que haya impacto en los adolescentes. I strongly feel, siento firmemente, que los postes, los carteles, las películas y los anuncios deben aparecer en todos los sitios públicos. Esa es nuestra primera opinión. Vamos con la segunda. En el tercer párrafo, donde hacemos hincapié en las campañas del gobierno, los medios de comunicación y la información. Además, debe haber campañas gubernamentales. Estas campañas deberían usar el poder de los medios de comunicación para que el máximo número de jóvenes pueda estar mejor informado. Todo el mundo debe darse cuenta de que el SIDA no es nada por lo que avergonzarse. Por último, vamos a terminar de dar nuestra opinión de nuevo en la conclusión, dando una solución o ofreciendo consejo o sugerencias. Así, en este caso, quedaría Por lo que en este final, vamos a volver a decir nuestra opinión ofreciendo una solución o incluyendo un aviso. En este párrafo, vamos a decir la idea de que es una importante prioridad. En conclusión, En conclusión, el tema de controlar esta enfermedad debería de ser considerada como una prioridad importante. A los adolescentes de hoy se les debe demostrar cómo tener responsabilidades por su salud y por la salud de los demás. Aquí tenéis todo el texto completo. Por lo tanto, resumimos. Cuando tenemos que expresar una opinión, en un examen, por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que, primero, escribimos una introducción en la que digamos nuestra opinión claramente desde el principio. Segundo, damos suficientes hechos o ejemplos para dar soporte a nuestra opinión. Tercero, decimos por qué estamos en desacuerdo con opiniones que nos contradicen las nuestras. Y cuarto, damos nuestra opinión de nuevo en la conclusión, pudiendo dar también soluciones o ofreciendo consejos y sugerencias. Aquí tenéis varias frases útiles que os pueden servir para poder hacer vuestra propia redacción. Ahora ya estás listo para escribir tu propio ensayo de opinión sobre el tema que te dé tu profesor o tu profesora. Recuerda usar toda la gramática y el vocabulario que has aprendido, pero sobre todo la gramática y el vocabulario de esta unidad. Si sigues teniendo problemas, a continuación te facilito un resumen de cómo tienes que hacerlo. ¿Cómo vamos a escribir un ensayo de opinión? Primero, piensa el tema que te han dado. Segundo, completa esta tabla en la que el primer párrafo va a ser la introducción. El segundo párrafo va a ser una de las razones o opiniones que pienses. El párrafo 3 será la segunda opinión o razón que pienses. Y por último, vas a hacer la conclusión. Usa esta información para escribir tu ensayo de opinión. En los siguientes vídeos aprenderás más sobre el inglés. Si te ha gustado, la mejor manera de recompensarme es con tu like y tu suscripción para que no te pierdas nada de lo que publico. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!